sobre la gerencia de riesgo. Usualmente las personas suelen asociarlo con la inseguridad personal o también hacia lo que tiene que ver el plano gerencial o empresarial. Sin embargo, esto es algo que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. De allí a que es tan importante hablar de un tema como este, sobre todo conocer cuáles son los métodos más efectivos para poder gerenciar de la manera más idónea los riesgos en nuestra vida y así promover o tener mayor capacidad de productividad y también minimizar los traumas que pudiéramos estar enfrentando a lo largo de nuestra existencia. Hablábamos de qué eran los riesgos. ¿Se clasifican de algún modo los riesgos? Sí, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, hay riesgos que son controlables por nosotros. Podríamos hablar de esa clasificación. que está a nuestro alcance manejarlo y hay otros riesgos que no están en nuestras manos. Entonces, la aproximación a ellos es diferente. Aquellos que yo puedo controlar tomo medidas, yo mismo o nuestras empresas. Y aquellos que no puedo controlar, que están más allá de mi alcance, debo protegerme contra ellos. Otro ejemplo, una persona que tiene su casa, tu toca el tema de seguridad, hay temas que no puede controlar, pero hay medidas que puede tomar. Por ejemplo, coloca un muro, coloca electrificación a ese muro y controla, de alguna manera contiene ese riesgo. O minimizas el riesgo. O minimizas ese riesgo. Otra clasificación es la de los riesgos positivos, que como decíamos, es el caso de las inversiones. Y hay riesgos que tienen un impacto sobre las personas y las empresas y lo podemos clasificar en cuanto a ese impacto, alto, mediano o bajo. ¿Son todos los riesgos objeto de medición? ¿Se pueden medir? Sí. La estadística nos permite determinar cuál es la probabilidad de que ciertos riesgos ocurren. Y eso también nos ayuda a tomar las decisiones de transferencia, asunción o, como diríamos, transferir ese riesgo a otro. ¿Qué tipo de riesgos además solemos identificar con mayor frecuencia o con más facilidad? Bueno, en el caso de Venezuela, especialmente, hay una preocupación muy alta sobre la protección del patrimonio. Así es. Y los automóviles es el caso, digamos, más usual. Pero también es necesario que aumentemos la conciencia de las personas para que cuiden sus hogares y, por supuesto, cuiden su salud. De modo que en el caso de la gerencia de la salud es muy importante la adquisición de una póliza o mecanismos financieros que permitan asumir este riesgo de una manera económicamente funcional. ¿Se pueden prevenir todos los riesgos? No. Como decíamos en la clasificación anterior, hay unos que no hay manera de predecirlo. Por ejemplo, los riesgos catastróficos o que tengan que ver con el clima. Hay, digamos, mecanismos de predicción que no siempre son precisos. Así es. Tema de muerte, accidentes. Ese tipo de cosas no podemos controlarlo. Pero sí podemos mitigarlos. Es decir, si en el tema de construcción, las zonas sísmicas, por ejemplo, requieren que los tipos de construcción cumplan con unos estándares internacionales que permitan que ese edificio se sostenga. Así es. Fíjate además, Rafael, que sobre todo los venezolanos tenemos un dicho que reza así como que mejor prevenir que lamentar. Pero ¿cuánto cumplimos con eso realmente? Yo creo que cumplimos más con el como vaya viniendo, vamos viendo. Vamos viendo. Yo creo que ese es el... está más acelerado ese tipo de pensamiento. Así es. Pero creo que está surgiendo la preocupación en la gente sobre estos temas. Es decir, cada día más gente busca mecanismos para protegerse. Sobre todo ante, digamos, una situación que se plantea tan incierta, ¿no? Claro. Por eso yo invito que todos en sus casas comiencen haciendo una lista. Se reúnan en familia y hagan una lista de cuáles son los riesgos que están corriendo. Una persona que de repente tiene una vivienda que está ubicada en una zona donde tiene peligro de derrumbe. Bueno, esa persona tiene que estar consciente de eso. Por eso invito a que tenga una lista y clasifiquen esos riesgos en cuanto a su probabilidad y en cuanto a su impacto. Hay riesgos que tienen un impacto superior. Y hay riesgos que no pueden ocurrir todos los días, pero tienen un impacto inferior. Vuelvo al tema de los automóviles. De repente una persona raya su carro y lo hace con cierta frecuencia. Yo tengo amigos que siempre tienen un rayón. O estacionándose chocan otro carro. Claro, eso es un siniestro pequeño, pero tiene mucha frecuencia. Pero hay siniestros que tienen más severidad cuando a alguien le roban su automóvil. Entonces ahí el riesgo se pone muy severo. A veces es poco probable o a veces es muy probable, dependiendo de qué zonas y dónde lo estacionamos. Ahí estamos haciendo gerencia de riesgos. Fíjate que retomo esto que tú mencionabas, el cómo vaya viniendo, vamos viendo. ¿Hasta qué punto nuestra cultura nos enseña o no a gerenciar de la mejor manera los riesgos? Porque hemos gerenciado siempre la suerte y no los riesgos. Entonces pensamos siempre en la suerte. Voy a ganarme la lotería. Es probable. Sin embargo, como dicen por allí, la suerte se la hace uno, ¿no? Claro. Y hay que estar preparado para la suerte. Es decir, hay que hacer la gerencia de riesgos y la gerencia de la suerte. Yo sí creo que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a realizar un proyecto, un emprendedor, por ejemplo, lo hace con muchísimas ganas y pone todo su esfuerzo en eso. Pero si no calcula bien los riesgos, no hace un plan de negocios, no protege el patrimonio con el cual está construyendo ese emprendimiento, pues ese como vaya viniendo, vamos viendo, se conforma una ruleta. Es decir, que no basta nada más con tener mente positiva y ponerle todo el empeño, ¿no? Yo creo que es bueno. Yo creo que es el primer ingrediente, sobre todo para los emprendedores. Pero no es el único. Pero debes protegerte, debes protegerte. Y cuando te proteges, el ambiente que se crea es un ambiente de mayor prosperidad porque estamos en capacidad de ayudar mejor a otros. ¡Gracias! ¡Gracias!